Mirá vos, esto es lo que pasó el domingo anterior con Mariano Poblete, mirá. Roxanne Mariano Poblete. Te lo dije, me parece que sos vos la persona apropiada para hacerlo. Y bueno, no nos equivocamos. Sinceramente, tu es la gran voz, especial, única. Siempre hay un corazón detrás de esa borro. Último equipo para definir quién pasará a la final. Será Poblete, será Miguel Ángel Roda. Él tiene 21 años, es de Neuquén. Canta este tema de los ratones paranoicos, rock del gato, Mariano Poblete. Es como un gato siamés, su cola arde en el riesgo. Espero que alguna vez, agrae sus ojos, me dé. Alguna noche de hotel, en mi boca no hay control. Me voy cayendo a tus pies, las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. ¡Ajú! Quiero ver a mi show. Es como un gato siamés, su cola arde en el riesgo. Espero que alguna vez, agrae sus ojos, me dé. Alguna noche de hotel, en mi boca no hay control. Me voy cayendo a tus pies, tus piernas son un abrigo. Me voy cayendo, espero que alguna vez, al ver tus ojos, me dé. Alguna noche de hotel. ¡Ajú! 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 Me voy cayendo a tus pies, me voy cayendo a tus pies, tus piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Y lo haré de nuevo otra vez Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Yeah Rock del Gato Mariano Pobletti Muy bien Mariano Vamos a escuchar la opinión de la Sole Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien Todo se salió muy bien La verdad que yo creo Que sos la debilidad de muchas aquí en el público Sos un tipo que disfruta del escenario Me encanta Y se nota Y de verdad que, no sé, te felicito Porque lo haces con una soltura Que pocos lo hacen Así que un beso desde acá Gracias Y mucha suerte